Yo no tengo enemigos, todos son ocultos Ahora que estoy brillando no lo oculto La mantengo real, cero bulto Con elegancia, pero siempre callé Entre tú y yo no hay semejanza Así que vos mantén distancia Que si ponemos mi nombre en balanza Tú no tienes break, es que tú muy fe Y donde te pillamos te apretamos el spray Tanto que roncan Hablan de calle, pero ninguno se monta Estamos fríos, siempre es chilín Y no hay preocupación Sobran los bengis, los culos, los richard milí Ustedes son trí, lí Por eso no entiendo tanto que roncan Hablan de calle, pero ninguno se monta Estamos fríos, siempre es chilín Y no hay preocupación Sobran los bengis, los culos, los richard milí Ustedes son trí De nuevo al cángel Padre de una generación Tanto así que a mis enemigos les sirvo de inspiración El mejor artista en esto, canción por canción Pero eso vio no está listo para esta conversación Vamos break, quiere ver cómo te lo detallo Rapeo, canto y produzco, escribo y te lo subrayo Mejor me callo, soy la solución y soy el fallo Lo que escucha tu mujer por la mañana y no es el gallo Cada vez que llego formo el alboroto Pasajero, siéntate que llegó el piloto Se pasan hablando de ustedes mismos al otro día Se maman el bicho y vienen y suben pa' Y yo no creo en valentía Si sale de una nota A eso yo le llamo cobardía Me dicen que en tu compañía Hay pales por debajo de la cuaca Cooperando con la policía Ando face off como otra volta Por debajo el cargo siempre va a la corta Y apuntando con el tanque a los delbontas Pa' que tú te le enganchas cabrón si tú no te montas Te damos con el palo y agua cero es dulce como en Willy Wonka De la nueva al mejor no el favorito Me monto encima un ritmo y cada vez que rimo comete un delito Trazando un molde pues estos chamaquitos En el banco me conocen más de cinco cifras cuando deposito Mi manual de intrusión Pídeme la bendición El más duro de esta generación Pisando firme y sienten la presión Y mala mía oso Pero lo brinca todo en mi versión Piden guerra y después griten auxilio Estos cabrones suben al trapecio Pero le falta equilibrio Sale el impacto y cae el vidrio Me dicen vamos a matarnos Y yo que tengo un par de casos de homicidio Tengo que roncar Hablan de calle pero ninguno se monta Ninguno se monta Estamos fríos siempre es chilin Y no hay preocupación Sobran los benji y los culos los richard mili Ustedes son tri-li Por eso no entiendo tanto que roncan Hablan de calle pero ninguno se monta Ninguno se monta Estamos fríos siempre es chilin Y no hay preocupación Sobran los benji y los culos los richard mili Ustedes son tri-li Young kings, nigga a los enemigos ocultos Siempre me les dejo ver Saben que nunca me voy a dejar joder Sigo adquiriendo más poder Dicen ese my tower siempre está en la del El que quiera guayar que me deje saber Me sobran los benjamin franklin Subimos de ranking Los burros cruzando por el océano atlantic A distancia roncan de frente les da la punky Soy leyenda musical como Maelo y Franky Tú y yo no somos iguales manito no te compare Puede que todo tipo de público yo lo acapare Tiene gente que se monta también tengo pales Si voy yo lo más seguro que ni me mascare Y yo estoy claro a todos lados que me meto Bendecido sin collares ni amuleto Todas las babies quieren con el prieto Ustedes se caen si el botón rojo yo lo aprieto Cuando me hable agalo con respeto Tric, trico el trilo de ustedes es halloween Lo mío es la hallow point Boy, it's a gangsta team Me rich and me cool No school, no rule Me back y con cien trabajos en el baúl Saliendo del rija Diez años son diez sortijas Imbrincable cabrones son diez temporadas fijas Blancanieve pregunten a Alaska por mi si go La NASA tuyo y el flow We dicen, Koku, that's the real go Homeboy, esto es mafia A los gufellas Y ya fucking we're the best Si hablan de Koku yo ya la he protegido por dios Ustedes no hablen de glo Graban con 69 después que choteo a to' los blogs Jodedores a donde que está to' esa jodera El código es igual en PR o allá afuera Salaman Beachers Y ustedes están viendo desde los bleachers Tú sabes que la isla está switchers Tantos que roncan Hablan de calle, perro ninguno se monta Estamos fríos, siempre chillin' y no hay preocupación Sobran los bengis, los culos, los richard mili' Ustedes son tri-li' Por eso no entiendo tanto que roncan Hablan de calle, perro ninguno se monta' Estamos fríos, siempre chillin' y no hay preocupación Sobran los bengis, los culos, los richard mili' Ustedes son tri-li' Mira, mocoso Tú estás buscando un shot down Los he tirao' en to' los round Corriente 220, tú estás sintiendo el ground Aparentan cerca allí, siempre piden cacao Tú no eres ningún maliente, na' Tú lo que eres es un boy escado El cepillo en la Range Rover Te seteamos con los drones Ya sabemos lo tuyo, ninguno tiene cojones Estoy muy duro rapeando bobolones No busquen que se activen los dementes Y que estrellemos los aviones Roncándome de plata Iré que tienen poder Miren Bustero, conmigo se tienen que joder Te falta nivel para llegar donde estoy Todo esto tiembla cuando llegan los bad boys Dale, consigue otro saco Pa' meterle bellaco Fronteándome de capo Y eres tremendo sapo Los míos se montan y van y te cambiamos el plan Quitándole la careta a los mani' A todos de Instagram Todo el mundo sabe, cabrón, que tú no eres calle Le corriste a Coscu, le corriste a Mayer Sabemos lo tuyo, cuentas las cosas a tu manera Le cambias todos los detalles Estás roncando y quiero ver si es verdad que te gusta el guay La prendo y goodbye En silencio los mato como kawaii Aquí estos palos no pasa ningún estraya Mencionan mi nombre y dicen el cabrón no falla Corren los lakers, llego Kobe Bryant Me dicen el mosguante Me ven de frente y les cambio el semblante Me senté en el trono cuando el Mayri lo dejó vacante Como Mayweather a todos los tengo hechata Si los pillamos le formateamos la data Solo saben lo que yo quiero que sepan Si nos ponemos pa' ti en una bolsa negra Te endecan, siempre corro por la mía De nadie soy marioneta, los palos y las caretas Pa' salir por ti si el diablo se me trepa, homo Que roncan, hablan de calle pero ninguno se montan Estamos fríos, siempre chilling Y no hay preocupación Sobran los Benji, los culos, los Richard Mili Ustedes son Trili Por eso no entiendo tanto que roncan Hablan de calle pero ninguno se montan Estamos fríos, siempre chilling Y no hay preocupación Sobran los Benji, los culos, los Richard Mili Ustedes son Trili Yo soy la máquina de guerra El rifle con más balas en los cepillos Como el viejo Jordan con los 6 anillos No le bajo un centímetro Guardé en distancia, no pasa el perímetro Te está midiendo la 9 milímetros Amén Estoy aquí de pie con vida como Tempo en su pico Un maleanteo sin mí es como Nueva York sin los Knicks Jeje Yo nunca salgo plane La moñazón del color del otro es Lely del Wayne Yo soy una estrella como el logo de Gold Star Y me enviaron al espacio a jugar con los Monsters Que pidan refuerzo Que llego el más duro Verso por verso No me tuerzo Y antes de salir con la muerte converso Todos los palos son en fibra de carbono Repartirme y tu cabeza tiene precios Como especial de Conal por mayor y al de tal Quieren vivirse la casa de papel Y no aguantan la casa de cristal cabrón Parame eso ahí, parame eso ahí Dame un break, dame un break El negrito El artista más trascendente Y quien me ronca Se convierte en clásico donde el oso se monta Aquí en niveles ya rompí los récords guiney Hoy ya yo he hecho todo lo que tú te imagines Más de cien millones de razones pa' roncar Pa' ciento cincuenta se más no dices los char Empezamos desde abajo, esto es normal Yo me compré un avión porque querría volar Eléctil por encima ustedes Y no fue adredes Que cien por treinta y cinco Aquí cualquiera se muere Aquí los palos gritan Mejor levita Que ustedes lo pillan Y cantan franco de vista Aquí lo más duro soy yo El más cabrón soy yo Lo que ustedes están haciendo El que me lo inventé fui yo Dicelo high como es que dice el refrán Dime lo mismo hablar de Osama Tú huela el talibán Ustedes tanto que roncan Yeah, yeah El negrito de voz claro Ozuna Dímelo Wisin El negrito de voz claro Dímelo Austin El prrrizi Dímelo Goz Juanca el Problematic Tick This is Money Baby Mike Dímelo Gozai Dímelo High High El Químico Los Legendarios Genio El Mundo El Mundo